No, no, hoy no se entrenó. ¿Te sorprendió la edición de los jugadores de no trabajar hoy, Marcelo? ¿Cómo? ¿Te sorprendió la edición de los jugadores? No, 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 para nada. Al contrario, estamos a muerte con ellos. Las deudas siguen siendo el rival más difícil de vencer por el equipo crema. Un universitario no entrenó y seguirá sin hacerlo mientras no le cumplan a todos. Para mí no es tan preocupante, pero sí es preocupante para los que ganan menos, que llevan, no que ganan menos, sino que poco trayecto en el fútbol, son muy pocos años. Entonces a ellos les complica mucho más. Se ven varios meses y también se pagó una parte, otra parte no se pagó. O sea, la verdad es bastante desordenado. Pero bueno, como dice el Puma, lagú, lagú. Universitario jugará el sábado ante Suyana, pero de seguir con las deudas podría no programarse su encuentro contra Cristal, tal como fue anunciado días atrás. Gracias.